En la cooperativa San Ignacio, las calles de ingreso están cerradas con barandas de metal y cadenas. Esta es una respuesta de los moradores del sector, quienes eran víctimas de manera constante de robos y asaltos a mano armada, tanto en el día como en la noche. Imagínense que aquí venían, aquí a las seis de la mañana no podían salir fácilmente aquí una señora, porque venían y le atrapaban por los celulares, por cualquier cosa, le atrapaban. Entonces por eso hicieron de poner eso. ¿Ha reducido los robos y asaltos aquí? Sí, ahorita esta temporada casi no ha habido, no ha habido casi, pero ahí ya digo, más antes de eso. Y hay sin caso que si atacan por acá, los sostienen acá, los detienen rapidito y los agarran, porque en cambio si hay salidas por todo lado, sin moto, se meten por donde quiera, se meten por aquí, por allá y ya no tienen por ahí. A ellos se ha sumado la instalación de alarmas comunitarias y la activación de chats entre los vecinos, que les permiten responder de manera oportuna cuando algún extraño ingresa al sector. Sin embargo, aún los acecha la delincuencia. En el ingreso, durante la noche, aún llegan antisociales a medrentar a los vecinos que arriban a sus casas. Cualquier cosa que pasa por ahí, suenan las alarmas y eso, cualquier delincuente o cualquier persona sospechosa que venga, sale flechado. Y eso, y todos salen, todos los vecinos salen y por eso tienen miedo, ahora ya no vienen por aquí. Por esa razón, buscan que se coloque una cámara de seguridad para poder identificar a los antisociales que aún se aventuran a ser de las suyas en esta cooperativa que está ubicada en la avenida Río Toachi, cerca del ECU 911.